De los dos hombres más rescatables de Atlante esta noche aquí en León, en su debut y presentación con este equipo. Viene Arizala, viene Arizala, viene Arizala, sigue Arizala, sigue Arizala, el servicio, el disparo, gol. ¡Gol! ¡Golosiera! El Santadita Castañeda, la choca de pierna derecha, en la gran jugada de Franco Arizala, y el estadio de León se viene abajo, el gol, el gol, lo metió Castañeda. Pues sí, le resulta muy bien el cambio, y el cambio táctico de tirar Arizala por el costado derecho, el desborde a Venegas que lo deja parado, mucha potencia la del colombiano, la diagonal retrasada y aparece el Santanita que le pega con parte interna en la pierna derecha, la mente cruzada imposible para Josgar, se abrió el ostión, tardó, pero era cuestión de tiempo. Ya León gana 1 por 0. Había aguantado muy bien el Atlante.